¿Cómo está la situación con las armas de letalidad reducida en Colombia? Te cuento que hay buenas noticias. Como todos fuimos enterados en el año 2021 el decreto donde se establecía que las armas traumáticas son armas de guerra. Ahora bien, la ley 2196 indica que las armas traumáticas no son armas de guerra, por lo cual esta ley deroga, tumba, anula, suprime. Deja sin argumento jurídico cualquier otra disposición normativa que la contraiga, artículo 69. En cuanto al marcaje y el permiso de porte o tenencia de armas traumáticas, la Corte Constitucional con toda la competencia que la inviste de interpretar y modificar las leyes, en este año 2023 declaró inexequible el artículo 30 de la ley 2197. En estos momentos estamos como cuando entró legalmente la primera arma traumática en este país. Cabe anotar que se siguen presentando incautaciones y detenciones ilegales por desconocimiento de los oficiales de policía, los cuales pueden estar incurriendo en presunto prevaricato por acción, complicando la estabilidad laboral y disciplinaria del servidor público. Esto si el ciudadano decide instaurar la respectiva denuncia ante la Procuraduría. En estos momentos en toda Colombia existen bufetes de abogados especializados en el tema y están prestos para adelantar cualquier diligencia por presunto prevaricato. Para terminar, hasta el día de hoy los propietarios de armas traumáticas, como todos los ciudadanos de bien debemos ceñirnos a la ley, cumplir con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en especial el artículo 27. Número 7 Los esperamos en el polígono Sierra Nevada para que disfrutes de tu dispositivo de letalidad reducida.